si no chicos no escucho este juguito ¡Suscríbete! 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 Bueno, disculpe, es mi hermanito Sí ¡Hola! ¿Cómo estás, gente de YouTube? Hoy estamos en este video, pero no puedo saludarlo Hoy vamos a jugar este projecto No sé cómo se va, pero La descripción se los dejo fácil Fácil pero te puse a decir mi imperio pero tuve ese plastillito y tuve ese imperio parecía putera parece hechizoso trabajar a trabajar no les pago y los puedo sacar preparar hechizoso Mahuba y los y los Ese es por ahí. ¿Qué Making? ¿Qué es eso? Puta ahí a ver el que sí Freddy Pi ¡En la hilera! Está listo, está listo, está listo 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 Está listo Está listo, está listo Está listo Está listo Está listo Es que está aquí, pues. Sí, sí. Bueno, chicos, de aquí. Ah, espérame. Espérame, 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 espérame. Sí. ¡Cala voz! ¡Eh! Listo, pata, que si no lo ven, ustedes pueden regresar al video y véanlo otra vez. Hacemos el siguiente torre. ¡Me hee! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Sì ¿qué tal sea? ¡Asco! ¡Qué asco! ¿Por qué no me diste salir más allá? No me gustó, tío. ¡Revivir! ¡Eso es trapa! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!